¡Señores y señores! ¡Admíralas gordas! ¡Muy gordas! ¡Qué hermosura de gordura! ¡Abandonen las dietas! ¡Engordar para gozar! ¡Gostar para engordar! ¡Ven al desfile de sirenas, de cuerpos bien cebados! ¡Sube al séptimo cielo! ¡Quiero mirar las... Zapatero cree que la derecha está intentando una nueva teoría de la conspiración. Me preocupa que lo hayan... que estén ahora nuevamente intentándolo. Sería la segunda vez y debo decir que mi convicción democrática es que les va a restar credibilidad. Utilizar el 8M, como hicieron, dice, con el 11M. Me produce mucha preocupación estos ciertos paralelismos que en el fondo intentan la deslegitimación. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes a todos una vez más, haciendo honor al nombre de este programa Discapacidad Total. Hemos abierto con el Churchill, con el Churchill de los discapacitados, que pensábamos que era un gilipollas y no, y no. Resulta que otro vendrá que, bueno, te hará. Es evidente, como le puede parecer evidente, a nuestro tótem, a nuestro líder, a nuestro líder espiritual, al norte, a la brújula de esta playa de seguidores que tenemos que todos atienden al nombre de discapacitados y que se llama Coto Matamoros. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, don Coto. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, pedazo de subnormal. Muy buenas tardes, queridísimos subnormales. Y buenas tardes, Fernando, pedazo de subnormal también. Bien, después de haber escuchado al gilipollas, es hijo de la grandísima puta, narcotraficante cabrón, baboso, asqueroso, satánico, y bueno, mal padre, ¿no? También. Una cosa es que tú seas un puto satánico y otra cosa ya no es que hagas a tus hijas satánicas, no. Eso no es lo grave. Lo grave es que vistas a tus hijas de esa forma. Eso es verdad, eso es verdad. Eso sí que no tiene perdón de Dios. Eso sí que no tiene perdón de Dios. Y otra cosa que deberías aclarar ya de una vez, pedazo de mierda, que eres un pedazo de mierda muy grande, muy grande. Eres un ser asqueroso, un ser repulsivo, guarro, cerdo. Lo que deberías hacer es aclarar el 11M. Deberías aclararlo de una vez. Porque una cosa es que los populares tiraran al aire a posta, a posta, una vez más. Y otra cosa es que los populares no tuvieran ni puta idea de quién estaba detrás del atentado. Porque va siendo ahora que el 99,99% de los españoles que no tienen ni puta idea de qué es lo que pasó, se enteraran de una puta vez qué servicios secretos son los que estuvieron detrás de ese terrible atentado. Que ese terrible atentado que, por cierto, fue el que te colocó a ti en el poder. Porque parece, según lo estás contando, parece que es que perdiste unas elecciones por el atentado. Y fue al revés. Efectivamente. Ganaste unas elecciones por el atentado. Esto es un atentado al buen gusto, lo que estamos viendo. Llevas a tus hijas entre trabelos satánicos miserables como tú. Asqueroso. Que eres un puto asqueroso. Pues yo creo que... Vayan ustedes, consulten ustedes con los servicios secretos de Marruecos y consulten ustedes con los servicios secretos franceses, por si tienen salir de duda. Porque amablemente les atenderán. ¿Verdad, Zapateris? Hombre, yo creo que a mí el vestido de las niñas me parece muy cómodo y funcional. Sí, sí, sí. Es el típico vestido que ves un cenicero de mármol todo guapo, ¿me entiendes? En la Casa Blanca, con el escudo de la Casa Blanca y trincas para adentro. Y ahí no se entera nadie. Y luego llegas a casa y tienes para el recibidor un cenicero de puta madre. ¿Me entiendes? O sea, una cosita súper bonita, súper bien. Y yo aquí, mira, tú siempre dices que... ¿Tú te acuerdas de las urdes cuando fue el abuelo del rey a visitar las urdes? Sí. Las señoras estas que salieron allí. Esas, esas, sí, sí. Diego, ¿dónde he visto yo esta vestimenta? Y es ahí, ¿no? En la España súper profunda de finales del siglo XIX. O sea, una auténtica barbaridad. Ojito también, ojito también a la mujer, ¿eh? Que también va guapa, también va guapa, o sea, es una... Va bonita, bonita. Bonita, bonita. Es un atentado al buen gusto, es un atentado al buen gusto, sin duda. Y nada, lo del 11B, pues quizás se lo podían preguntar a ese moro que está condenado a 11.000 años de cárcel y que lleva incomunicado desde que entró en la cárcel. Y lo que le queda. Y ahí los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos no protesta de ningún tipo, o sea, algo que se están saltando todos los plazos y todas, absolutamente todas las reglas de humanidad, que a este hombre no le dejan hablar con nadie. Ya se ha vuelto loco, al parecer ya este chorro, porque claro, lleva 10 años, lleva 12 años incomunicado. Y entonces, pues bueno, pues como decía ayer en el programa internacional que hicimos, que por cierto ha tenido una gran acogida en el mundo anglosajón. Coto, nos ha llegado mogollón de ofertas para que entres en la BBC, para que entres a hablar en Sky News. Pero yo antes de eso, yo antes de eso, me gustaría aprovechar estos momentos para lanzar un mensaje a esas sordas podemitas que nos están contraprogramando. Porque tú no lo sabes, pero mientras se está emitiendo nuestro programa, hay gente pagada por Soros que contraprograma a la misma hora. Es acojonante, es acojonante, pero es así. Aquí tenemos las imágenes... Tener trabajos, tener sus propios negocios... Aquí tenemos las imágenes de las personas pagadas por Soros y por el sionismo que están intentando... Porque vamos a ver, estamos hablando, claro, son personas muy importantes y que arrastran mucha audiencia. Quítalo, Fernando, quítalo ya, quítalo ya, no les hagamos todavía más famosos de los que son. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Cómo han usado tu imagen por ordenador? Vamos a ver. ¿Cómo no se te bajé por ordenador para hacerte un clon? Vamos a ver que te lo aclaro. Yo pensé que hacía un programa en directo, por lo visto se emite en directo. Y luego, pues, al parecer, yo por lo que he podido luego saber, ¿no? Que se emite luego en directo, pero que también lo cuelga en YouTube. Claro. Pero cuando yo estaba en directo, nosotros no estábamos viviendo. Con lo cual, yo me declaro inocente de toda culpa. Por supuesto. Además, te digo que la semana que viene volveré a estar con Collín Pivas. Porque, coño, te vamos a joderte. Claro. Cuanto más estandamos la palabra de Dios, mucho mejor ya. Eso esté aclaro. Pero con lo cual, nos hizo mucha publicidad. Y lo que se va por lo que se viene... Es un tío muy grande. En tu culo, en tu culo se entretiene. Ah, el buen tío, el buen tío. Lo pasamos francamente bien. Pero nos hizo mucha gracia la bilocación. O sea, cuando ya vemos que... ¿Por qué? Porque yo muchas veces... Y a mí vosotros... Tú has subido a la superestructura. Claro, claro. A ver. Y tú sabes que todo eso es lo que pasa. Eso es. Que se adquieren también allí. Una vez que entramos en el baño de gel... Eso es. En algún momento me gustaría rescatar esos momentos... Esas primeras incisiones donde tú negabas ser un Anunnaki. Y yo poco a poco he ido demostrando y desmontando la conspiración. Pues con detalles como el baño de gel. Donde amablemente me ha dejado subir. Y ahora hemos tenido el de la bilocación. O sea, esto es un tema... Por cierto, que mañana, si quieres, tengo hora para ti. ¿Mañana tienes? Hora para ti. ¿En serio? ¿Puedo subir? Sí. Mañana puede subir. Mañana. 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 Vale, vale, vale. Porque ya... Yo me estoy notando ya que la piel... Ya la tengo flácido. Es que te ha quitado la tajadora esa, la chaqueta. Claro, la chaqueta de gel que la tengo arriba en la montaña. Y entonces, pues eso... Eso es una soberana... Una soberana putada. Pero bueno, hablando de zapateros... Con esa chaqueta tan bonita, con el mapamundi ese que llevas ahí... Cuapo que te cae. Porque te follarían todas las mujeres del mundo. Pero... Perdona, ¿y algunos...? Hasta Begoño... Hasta Begoño creo yo que te tiraría los trastos. Mira, yo quiero antes que nada... Porque yo ya sé por dónde vas. Yo ya sé por dónde vas. Tú tienes... Tú tienes... Tú tienes maldad. Porque tú tienes maldad dentro de ti. Porque la tienes. Porque compartiste... Compartiste úpero... Y compartiste líquido amniótico con un satánico. Y algo se tiene que notar de todo eso, ¿no? Mucho no, pero algo se tiene que notar. Y yo sé que tú estás intentando lanzar el oprobio o estás intentando lanzar la talumnia de que Begoño y yo... Pero Begoño y yo tenemos una historia... Perderás en el Supremo. Perderás en el Supremo. Una historia... Y no, no, no. Porque yo solo pertenezco a una mujer y esa mujer se llama Cayetana. Cayetana... Cayetana... No la pondría a los jodos nunca. No, no. Primero porque no tendría cojones. Porque Cayetana... Joder, siendo fiel... Pues cuando me toca meterme en la habitación roja que tiene en casa... Me dice, ponte una coleta y di que eres Pablo Iglesias. Y me pone de hostias... Pero... Pero hasta arriba. Pero fino. Pero fino. Pero bueno. Volvamos al tema. Volvamos al tema de esas conspiraciones... Vamos allá. De esas conspiraciones que Zapatero dice que intuye o que ve. Pues vamos a ver a un conspirador. Vamos a ver a un conspirador afín... Afín al poder, como Carlos Alsina, ¿no? Y que de repente pues ha visto la luz. Observa las declaraciones de Carlos en la radio. Y ya, el ministro, repitió ayer donde Ferreras este salmo responsorial del argumentario del gobierno que dice que todo el mundo, todo, todo, todo el mundo subestimó el riesgo de que la epidemia nos golpeara. No fue Fernando Simón, fue Fernando Simón, fue el ICDC, fue la OMS, la comunidad de epidemiólogos, todo el mundo. Infravaloramos. Toda la comunidad científica, pues infravaloró la amenaza que se suponía. Toda la comunidad científica. El ICDC es el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. La comunidad científica es enorme. Hubo epidemiólogos en el Véneto, por ejemplo, Crisanti, que no infravaloraron el riesgo. Hubo médicos en China que tampoco lo hicieron. ¿Para qué íbamos a preocuparnos por las mascarillas, por ejemplo? Sobre todo, ¿para qué íbamos a generar alarma social? Claro, es que durante el mes de enero, durante el mes de febrero e incluso los primeros días del mes de marzo, el enemigo no era el virus, el enemigo era el miedo al virus, ¿se acuerda usted de aquello? Y la histeria. Y el alarmismo. Ayer escuchamos aquí al responsable de riesgos laborales de la Policía Nacional, que en el mes de enero, bueno, cuando era responsable, luego lo destituyeron, que en el mes de enero dio instrucciones para que los agentes llevaran mascarilla en los controles de fronteras, en los puestos de inmigración. Y el choque, nos contó el choque que tuvo con el Ministerio de Sanidad, porque él veía un riesgo, finales del mes de enero, donde Sanidad no lo veía. En prevención hay algo fundamental, que es anticiparse a los acontecimientos, a los hechos. Y valorar el riesgo. Si el riesgo es bajo, pero cuando las consecuencias de este riesgo pueden ser muy altas, siempre hay que causar medidas preventivas. Pues yo aconsejé los guantes, las mascarillas y en algunos casos los monos, y evitar las agonomeraciones policiales. A Sanidad le parecía mal que los policías usase mascarillas en los aeropuertos. Pensaba que el policía era una persona de bajo riesgo, por un lado, y por otro lado, pues decía que creaba una cierta alarma social, y entonces no creía en adecuado que el policía en los puestos fronterizos debiese utilizar la mascarilla. Toda la comunidad científica infravaloró el riesgo, como dice el... Hombre, toda. Bueno, pues aquí tienen las declaraciones del conspiranoico Alsina Cotto. ¿Qué te parece? Pues me parece que Alsina se le ha ido al norte. Me parece que Alsina no sabe dónde está realmente. No sabe lo peligrosa que es esta gente, y que en un momento dado, pues te pueden mandar un recadito, en forma de ataque cardíaco, y te dejan seco. No iba a ser el primero, ¿eh? Pero eso me lo estás diciendo en serio. Hombre, es claro que te lo estoy diciendo en serio. Mira todos los jueces y los fiscales que han tenido problemas de corazón últimamente. Bueno, y por no acordarnos de la de Valencia, que también le dio un ataque. También le dio un ataque a la pobre. ¿Y el que se suicidó con una escopeta que no llegaba al gatillo? También, también. Ese fue mojonudo. Ese fue muy bueno, ¿eh? El gachetobrazo. Efectivamente. O lo hizo con el dedo del pie y después suicidarse se volvió a calzar. ¿Qué te parece? No, coño, vamos a ver. Y luego, escúchame. Con una ramilla de olivo, porque estaba el hombre... Efectivamente. Efectivamente. Que es que luego... Luego de repente estrenan CSI, CSI La Vegas y aquí todo Dios. Y tenían que poner CSI Moncloa. Tú fíjate, en CSI Moncloa, empezando por el 23F. Luego por el 11M. Luego te aportaba para una temporada cada cosa, ¿eh? O sea, esto es algo confundente. Pero yo sigo diciendo... No, si ya incluimos el GAL, si ya incluimos el GAL, nos da para las 15 temporadas. El Juego de Tronos se queda en una puta mierda. Efectivamente. Un juicio falta. Una cosa... Pero yo sigo pensando que sois unos fascistas. Yo sigo pensando que sois unos auténticos hijos de puta. Ahí tienes razón en lo de fascistas. Pero totalmente. Porque además... Lo de hijos de puta estás tú más cerca de llegar a la meta. No creas. No creas y te voy a demostrar por qué. Te voy a demostrar a mí por qué. Porque yo estoy liderando una acción popular. Porque creo que al final a Fernando Simón hay que darle de verdad la medalla que el doctor Chiniqui no ha podido dar. Y Fernando, escúchame. Aquí tiene una medalla. Hijo puta, hijo de la medalla para Fernando Simón, de la Comunidad de Madrid. Y te agradecemos mucho, Fernando, lo hábil que estuviste. Porque es verdad que se te fueron unos numerillos de nada. Porque de nada. Un millón, ¿eh? Porque vamos a ver. Porque vamos a ver. Uno o dos muertos. Si tú ahí estás empezando una progresión geométrica, prácticamente en menos de cinco minutos hubieran llegado a los muertos reales. Vamos a ver. Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho, doscientos y cuarenta y seis. Y así sucesivamente. ¿En cuánto tiempo Fernando hubiera llegado a los resultados prácticamente exactos? En nada y menos. En nada y menos. En nada y menos, hijos de puta. Y estéis todo el rato, todo el rato diciendo que Fernando Simón, que qué hijo de puta. Mira, me cago en la puta. Escúchame, escúchame. Ni medalla. O sea, te voy a dar, Fernando, el trofeo, me vais a comer el rabo. Aquí tenéis un poquito lo que es el rabo, ¿no? Que lo lleva aquí encima. Y dice, ¿cuántos muertos lo habéis? Pues uno o dos, como mucho. ¿De acuerdo? O sea, ya está bien. Ya está bien. De ese hombre, de ese líder de opinión, de ese maravilloso científico que lo hayáis estar puteando de esta manera. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Cojones, ya está bien. Es que es una puta pregunta. ¿Deberías incluir un premio compartido con el ministro y ya, con el filósofo? Por supuesto, por supuesto. Pero vamos a ver. No se puede creer. Y ya no se puede creer. Pero, ¿qué te crees, pedazo de cabrón? Que yo no tengo... Mira, mira. A lo mejor... No, pero perdona. Perdona, que estoy... Que voy a rectificar, que rectificar es de sabios, creo. A ver, fuera trofeo. Bueno, no se dice la sabiduría popular que tiene de todo menos de sabiduría. Yo creo que Illa el premio ya se lo ha llevado. Sí, eso sí. Yo creo que Illa se ha llevado el premio en cash. Bueno, y aparte, también se ha llevado ese fuerte aplauso y el cariño del público que cada minuto siete en el Bernabéu grita su nombre. Illa, Illa. Illa maravilla. Illa, 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 Illa maravilla. Illa, 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 Illa. Y luego acusan al Madrid de ser un equipo de derechas cuando, desde hace muchos años, anticipándose incluso a la realidad, ya vaticinaron que Illa, Illa, Illa iba a hacer una gestión de maravilla. Illa maravilla. Eso es, eso es Pero bueno Y no solo ellas, sino todas esas empresas Como la del hijo de bueno Que se han puesto morados Tiene su mérito En medio de la pandemia Del miedo generalizado De la histeria colectiva Pues uno compra productos 66 veces más caros Que su precio en mercado Y eso es normal Porque cuando un mercado Se convierte en un zoco Tú sabes, pasan esas cosas Zoco, otra leyenda del Madrid Efectivamente, todo está relacionado Todo guarda relación Todo está conectado Por cierto, mañana Mañana sé que queremos Hacer un especial Gorilas en la niebla Pero también me gustaría Que tocáramos el tema del embajador español En Venezuela, que lo puso zapatitos Le han pillado trincando Que lo han pillado trincando Ya por dos vías Por dos vías Por dos vías Mororo Morodo 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 Estuvo con aquel masón Asqueroso Que fue Tierno Galván Que le llamaban el querido profesor Eso es Que lo llamaban el querido profesor Porque yo no he visto un tío más desagradable En mi puta vida O sea, un tío con más mala leche Que aquel cabrón No ha existido jamás Difícil Y se enterraron en un Con una carroza Con negra Con caballos negros Como así Como al grado Que le correspondía Efectivamente En su grado masónico 33 Este era íntimo amigo De otro masonazo asqueroso Que era La Fraga Es que la gente Yo A mí me hace mucha gracia Esta gente de derecha Que no sabe Ni por dónde se anda ¿Tú te acuerdas? Había Enfrente del aero building Sí Enfrente del aero building Había un asador Un asador vasco Déjame me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Que luego se hizo Se llamó la bulla Después cuando lo quitaron Sí, yo creo Me parece El de Aranda El asador de Aranda No, no, no Era el asador de Aranda Era un asador Allí comían todos los jueves Todos los jueves Comían Manuel Fraga Y Tierno Galván Y claro Estaban enfrentados Políticamente Y la gente se creía Que uno odiaba al otro Y el otro odiaba al uno Y allí comían todos los días Es curioso Es curioso Es una cosa parecida A la de la puerca Esa de la Agenda 2030 Que es la de Inés Arrimadas Esa que está puesta allí Por la botín Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas que ocurren Son cosas Que pasaran Esto, eso Que no tenían por qué Tener relación Que solo un conspiranoico Como tú Solo un conspiranoico Como tú Puede ver Que esto esté relacionado Porque estás enfermo Porque la maldad te ciega Porque la envidia te guía Y en algún momento Vas a reventar Por algún lado Además soy un hijo de puta No, no Si es que por eso Por eso yo quería Yo quería contártelo Pero lo que sí se le puede decir A Morodo A Morodo A Morodo Es que tenía Morodo, Morodo Que tenía un gusto musical bueno Porque Joder Le pagó mucho Al cantante Al cantante De U2 A Morodo 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 Con llevando Que digo yo Joder Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Unos cracks Unos cracks Y los comunes Y los comunes En Cataluña Han defendido La necesidad De desmontar La estatua de Colón En Barcelona Porque dicen Que hizo posible La colonización De unos territorios Con el genocidio En Andalucía Creo que también Hay varias estatuas De Colón Y por eso me gustaría Saber su opinión ¿Usted cree que sería Oportuno Desmontar Las estatuas De Colón? Antes Colón también Pero habría que ir A por otros y otras También Que las grandes fortunas De este país Algunas también Se han constituido En el comercio De esclavos Y hay muchas calles De nuestras ciudades Muchas estatuas Hechas a venefactores De las ciudades En teoría Que sacaban Sus fortunas De la trata Y del tráfico De esclavos Que bueno Que contextualizado En su época Pues podemos debatir Pero que a día de hoy Se siga rindiendo homenaje A esclavistas Españoles Y andaluces Pues no nos parece razonable Y nos parece que Es una buena idea ¿Por qué no? Dejar de rendir homenaje A esa figura Entre otras cosas Porque por respeto Al resto de personas De otras razas Que han sido víctimas De esto En otras épocas ¿No? Y por tener una sociedad Que rinda homenaje A la gente Claro Claro Porque Colón Como bien sabido Por todos Fue un esclavista Un esclavista Que fue Colón Colón también A ver A ver A ver Por favor Por favor Un esclavista Fue Colón Y entonces Yo te voy a decir una cosa Mira Analfabeta Que en fin Uno supone Que una persona Que no sé Está a tu nivel político Lo mínimo que podía tener Y si no Cállate la puta boca Es un mínimo de cultura Es decir Tú no Tú no Tú eres una puta Analfabeta Segunda Y cuando los españoles Llegaron a América No 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 exterminaron a nadie Quizá las enfermedades Luego O sin quizá Las enfermedades Que contrajeron Aquellos salvajes Hicieron que se pudieran Llegar a exterminar Pero aquella gentuza Que había allí Eran caníbales Salvajes Que practicaban La esclavitud Entre ellos Es decir De unas tribus A otras O de unas etnias A otras O de Se esclavizaban Y no solo se esclavizaban No solo se esclavizaban Sino que incluso Se comían Unos a otros Es decir No sabes De qué cojones Estás hablando Colón Afortunadamente Para ellos Y para los descendientes Que ahí ahora Si queda Alguno queda Algunos Pocos Pero algunos quedan Le deben A Colón La civilización Porque eran Auténticos Salvajes Auténticos Salvajes Que ofrecían Sacrificios Humanos A los dioses Auténticos Salvajes Que tenían Granjas De mujeres Para comerse Los bebés Cuando estaban En periodo De lactancia Así que Pedazo De animal Pedazo De animal Si hay algo Que América De debe Europa Es la civilización Gilipollas Y luego decirte una cosa Porque es que claro Habláis y no sabéis Ni de lo que habláis Mayores esclavistas Que los negros No han existido Jamás Pero jamás Pero jamás De los jamás Y luego aclararte Otra cosa Que la esclavitud En América Salvo la participación De vascos Y catalanes La tuvieron Exclusivamente Los judíos Y que concretamente En Estados Unidos El 87% De los dueños De esclavos Eran judíos Eran judíos Soplapollas Y que incluso Los negros El mayor esclavista De Estados Unidos Fue negro Negro Que comerció Con negros Así que Puta de mierda Cierra esa puta boca Que no dicen Nada más Que bestialidades Vamos a ver Vamos a ver Coto Porque creo Creo que Que tenemos que aprovechar Más de tu conocimiento A ver Por 25 pesetas ¿Te acuerdas Del 1, 2, 3? Sí, claro Bueno, pues Imagínate Mi cuñada Que fue mi novia Primero ¿Qué me dices? Flores Sí, hombre Que fue mi novia Y luego Cuando yo la dejé Pues el tonto mortadero Si yo siempre Mortadero Siempre va Va un poquito Por detrás Va a segundo plato A segundo plato Mete la cabeza Mete la cabeza Come caldos Es un come caldos ajeno Sí Se come el semen El semen que he dejado Yo por ahí Va el luego Y se lo come Bueno, pues Por 25 pesetas Por 25 pesetas Dime 25 euros, coño No, no, no Hay que No tengo tanta pasta Porque creo que Me vas a dar Muchas respuestas Y entonces Me puede salir muy caro Entonces vamos a ver Por 25 pesetas Monumentos españoles Que habría que retirar Por su relación Con el genocidio Y con la esclavitud Pues mira Te voy a decir Absolutamente Casi todos Los que Los que tengan Una procedencia O una inspiración musulmana ¿Cuánta alambre de Granada? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Todos los que tengan relación Con los niños de esta Los niños de esta Son los menas Entonces Todos los que tengan relación cultural Con los hijos de puta de esta ¿Entiendes? Pues todos esos Habría que demolerlos Pero además Dinamitarlos Pero con ella cerca Si tuviste ayer a los vascos Tirando la cruz Pues una cosa parecida Ponemos al quiche A ella Con una junta Y un carro Y damos latigazos Entonces por ejemplo Para que yo me vaya haciendo Mira por ejemplo El acueducto de Segur Es A ese Lo tenemos que tirar También Porque son unos genocidas Los romanos Fueron unos genocidas Y unos esclavistas Yo creo que las pirámides Las pirámides de Giro También También Todas tendríamos que En nombre de la humanidad Porque esto ya se va Del territorio nacional Pero en nombre de la humanidad Deberíamos mandar Unos aviones de esos Que hace Fernandito Claro Y que lanzaran Un par de pepinazos Pero bueno Ya nos tenemos que ir A otro país Joto Eso ya Pero por ejemplo El templo de Deboi La muralla china Mira por ejemplo La muralla china También La muralla china La tendríamos Vamos que reventar Completamente Sin duda ¿Entiendes? Pero completamente El templo de Deboi Que tenemos aquí Mangado de Egipto Bueno nos lo pedieron Pero bueno Tú sabes Ya pero está aquí Está aquí Con lo cual Con lo cual es un monumento Fue Fue Corrupción pura Pero bueno Como está aquí Habría que ir mañana mismo Está Yus O es una hija de puta Que no sé Cómo pretende Que tengamos un monumento Que es un monumento A la esclavitud Prácticamente Total Y absolutamente Vamos a ver Esto es algo Esto es algo Que ya clama Clama al cielo Pero bueno Todas las sinagogas Que hay en España Todas Absolutamente Todas Absolutamente Todas Habría que dinamitarlas Y las mezquitas Y todas las mezquitas Con los creyentes De entero También También Y qué harías Y qué harías Con los monumentos De Roma Los monumentos De Roma También Todos por supuesto Por supuesto En nombre de la humanidad Y la acrópolis Joder Pues fíjate Bueno Yo casi Habría que destruir Londres entero ¿No? Porque la acrópolis Prácticamente Se la manganan Entera Pero Pero la reproducción Esa de la acrópolis Que hay en Grecia Pues también La dinamitaría Pero inmediatamente Inmediatamente Imaginada Por los significados Encima Que llevan Todos esos Es decir Que Yo creo que estamos En un momento En el que La gilipollez Ya pues Ha tomado Ha tomado el poder Porque antes Decía Bueno es que tratan A la gente Como gilipollas ¿No? Y la gente Realmente es gilipollas Por eso se la ha tomado Siempre como gilipollas Pero es que ahora Estos gilipollas Han tomado el poder Y entonces Estamos expuestos A toda esa contaminación Intelectual Que nace De esta panda De hijos de puta ¿No? Es decir Esto es una cosa Ya es una barbaridad De tal dimensión Tronco Que ya no sabes Ni qué pensar ¿No? Bueno pero vamos a ver Porque me interesa mucho Esta relación Que acabas de decir Con los gilipollas Al poder Coto ¿Qué crees que pasa antes? ¿El poder corrompe O el poder engorda? Las dos cosas a la vez Las dos cosas a la vez De todas formas Yo creo Que el poder engorda ¿No? Que ya son corruptos Que llegan al poder Y el poder Pues Tiene esas cosas Que brinda Pues una situación económica Desahogada Entonces Que hace juego Con el alma De estos hijos de puta Pues aquí tenemos Aquí tenemos Unas pruebas ¿No? Teníamos primero ¿Cómo se llama la de arriba? La chiqui La ¿Cómo es? Teresita 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 También llamada También llamada La reina de dragones Reina de dragones Porque era Porque era una fan De juego de tronos Pues la hija de puta Se ha comido A los tres dragones No, no Se ha comido A los tres dragones Y ¿Cómo se llamaba La ciudad esa? De los Desembarco del rey Se ha tomado Desembarco del rey También se la zampan También se la zampan Entero Con el castillo La fortaleza Completa Y hasta Con los barcos Que tenían La armada Que tenían allí También se ha comido Pero vamos Los dragones Pero vamos También tengo que decirte Una cosa Todas Que lo que sí Tiene pinta Es que en casa De Teresita No se come mal Porque mira el marido Mira Mira el chichi ¿Cómo dice? Pichi Chichi Kichi Mira el kichi Estos se han comido Se han saltado Todas las dietas Las dietas ¿Me entiendes? Las dietas Se las han comido También Se las han comido Está claro Porque el kichi Madre mía No sé Este que se ha podido comer Este que se ha comido La muralla de Cádiz Hombre Vamos a ver Desde luego Todos los espetos Todos los espetos Que había por esa zona Se nos ha metido Para adentro Pero con papas Pero escucha El Cádiz sigue jugando En el Carranza O se lo ha comido Este hijo puta también Se ha comido A varios jugadores Del Cádiz Este se ha tenido Se ha tenido que comer Incluso algún niño O algo Se ha tenido que comer ¿Cómo se llama Esa manteca Esa manteca roja Que tienen allí Manteca colorada La manteca colorada Pues creo que se lo daban Escucha Lo que hace Angelito Con el guacamole Un juicio de faltas Con la manteca colorada Que se metía este Por las mañanas Para desayunar Cariño ¿Qué quieres? Un pozal De manteca colorada Eso es Me voy para el ayuntamiento Que tengo que firmar Cuatro penas de muerte Me cuentan Me cuentan Voy a tirar Cuatro estantes Me cuentan Me cuentan Que el matrimonio Pues que Ahora mismo está Entre la beautiful people De aquella zona El otro día Fueron de invitados A una boda Y hombre Llevando gente De esa categoría Pues le dijeron a Teresa Que dijera unas palabras Teresa cogió Le dio así un golpecito A la copa Y tal Se acercó al micrófono Y dijo ¡Motón! 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 ¡Por favor! Pero escucha Yo me los imagino follando Y claro Esto tiene que ser Como dos secafirmas ¿No entiendes? Dos secafirmas Uno encima del otro Y tiene que ser Una cosa maravillosa Porque Con darse impulso a la cabeza Con que el otro Le meta un collejón Ya empieza a balancearse Y punto Sí, sí, sí Vamos Es la única forma De no bajar peso Además Muy bien Ahora No supone ningún esfuerzo Sin embargo Sin embargo En el siguiente ejemplo Yo tengo una teoría Totalmente contra la vuestra Porque vais a decir Que Hada Que Hada Ha engordado ¿A que sí? Parece que sí Parece que sí Que se han comido Tres o cuatro vacas Y cuatro butifarras negris Pues no es cierto Ah, ¿no? No es cierto No es cierto Tú lo que pasa Es que estás un poquito Estás un poquito obsoleto En el mundo de En el mundo de De los superhéroes Pero tú no has visto Los Vengadores Infinity War Por casualidad La has visto Cotto Pues va a ser que no Pues ya está Pues ya está Tú sabes Tú sabes Que los Vengadores Y los Mutantes De vez en cuando Dependiendo de la película Pues van cambiando De poderes Entonces aquí teníamos A la Capitana Vengadora Que Digamos que Impedía los desahucios En su momento ¿No? Aquí la teníamos Mira la que Que mona iba tal Pero bueno Luego Yo supongo Que tú sabrás Quién es Hulk Quién es la masa Sí, la masa Hulk Que se pone grande Cuando se cabrea Eso es Esto ha sido Por la Nissan En cualquier caso Efectivamente La Nissan La ha vuelto la masa Estamos hablando De que es una tía Que ahora es Julca Julca la masa Se ha comido La masa pastelera La masa madre De todos los bollos Que había en Cataluña También se lo ha comido La masa de hojaldre O sea No hay No hay masa Pero vamos Bueno Para cocas Está el ministro de transportes Nuestro amigo De la maneta La coca Es un producto típico De Cataluña Incluso Del país valenciano La coca Y la coca De Mallorca De Mallorca También la coca Que se debe dar Entre esta gente Porque Contra lo que muchos piensan Contra lo que muchos piensan La coca engorda ¿Qué dices? La coca engorda Sí, sí Por la masa Que lleva Y luego Por lo que le echan Ahí le echan pimientos Calabacín No sé qué Las cosas que le echan Y eso al final Engorda La cebolla Engorda por la nariz Sobre todo Ya, ya, ya Que me cuenten Me cuenten La verdad Hay gente que piensa Que en las maletas Que en las maletas De ábalos Vino mucha coca De estas de verdura Hay gente muy mal pensada Hay gente muy mal pensada Pero a mí me han dicho también Que se comieron O sea, de las maletas No quedan Ni Ni las asas Ni los tiradores Ni los tiradores Eso Siempre es el más grande Eso es verdad Y este era delgadito Y se ha puesto en forma Es decir, este ha seguido El curso natural Era de esperar Era de esperar Que allí en Galapagar Además folla menos Porque le tiene más controlado Claro Cuando están a Galapagar Está ahí debajo del árbol Y le caen Le tiran la fruta La ciruela Lo que tenga La ha plantado, ¿no? Y ahí está pues Todo el día zampando Como el cerdo que es Pero que sepas Pero que sepas Que para que no le veamos Para que no le veamos Han puesto Una unidad especial De la Guardia Civil Eso es O sea, ya han venido Los hombres Más preparados De la Guardia Civil A cubrir las espaldas A este tipo que decía Que disfrutaba mucho Cuando les pisaba la cabeza Y lo mejor de todo Que te multan Si por los alrededores Paseas con una bandera de España 600 600 del alerón Pero eso está bien Eso está bien Porque Porque todos estos Voceros y peperos Que siempre están defendiendo A las fuerzas del orden público O las fuerzas de seguridad del Estado Pues Han tenido su merecido Es decir A mí me parece A mí eso hasta me ha llegado a alegrar Porque Sí, pero yo Una vez más Es un baño de realidad Y por volver otra vez Lo que necesita fundamentalmente Es realidad No, pero Sobre todo Una vez más Volviendo al tema De cómo comunica la izquierda Y cómo comunica la derecha ¿Tú te imaginas Que al Partido Republicano O al Partido Demócrata Le dieran Esa oportunidad De poder ser filmado Mientras la policía te multa Por pasear pacíficamente Con la bandera de tu país Que no habría Miles de personas Dispuestas a pagar 600 euros subvencionados Porque No, no Múlteme Pero explíqueme Por qué me está multando No Señor guardo de civil Pero explíqueme ¿Y por qué Y por qué ¿Por qué aquí no puedo llevar la bandera? Alguna razón tendrá que haber Es muy sencillo Porque los animalillos Que hay en ese parque natural Claro Que coge de garapada El rojo Y el amarillo Les vuelve locos Mucha zorra allí, ¿no? Hay mucha puta Perdona Digo, mucha zorra Joder Y hay mucho Mucha cabra también Mucho cabrón Mucho En fin Ahora Qué curiosa es la alimentación Porque Joder Comiendo hidratos de carbono Engordas Pero comiendo almejas Te quedas chupada Es verdad Fíjate Esto ha sido así Fíjate Fíjate en esta En este referente De la educación Que vamos a ver ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque te vas a quedar de piedra O sea, te vas a quedar Por la chica La chica es El espíritu de la golosina Caramba Vamos a ver No, no Mira, mira, mira Vamos a ver Al antiguo bachillerato de entonces Quinto, sexto Y luego El preu Imagínate A chicas De 15, 16, 17 y 18 años Ahí me han contado Que una chica de 17 años Y tú os enamoráis Sí Y empezáis una relación Clandestina Que la familia de ella Se me dio entera Entonces es una cosa Que me perseguía la madre Con una plancha caliente En fin Es un símil Pero que casi era así Imagínate Hay que Ay, qué tontería La gente Por lo que se molesta Esta puerca Esta puerca Esta puerca Está viviendo a costa De los españoles Esta puerca Está en el Ministerio de Igualdad De asesora De la OTA Claro, normal Normal Y estos Pues ya están preparando La pedofilia Que la están introduciendo Con este tipo de mensajes Y con este tipo de Información Normalizando Porque hay que normalizar La pedofilia Porque nosotros Nos vamos a tener que follar A la hija De Pablo Iglesias Cuando tenga Ocho años Y entonces No nos podrán decir nada ¿Me entendéis? Es decir Esto es lo que se merecen Todos estos hijos De la gran puta Que son corruptores De una sociedad Que anda dormida Y que no despiertan Ni abatacazos Porque uno ve esto Y se tiene que echar Las manos a la cabeza No, hombre No, no Tú Que eres Tú Que no Tú Quita la importancia Joder Pues una profesora Pues que Una niñita de 15 Y de 3 añitos Pues dice Pues mira Ven aquí Florecilla Imagínate Ven que te voy a tocar el coño Y vas a Vas a probar La Filosofía Las mieles Las mieles del amor Vas a probar Vamos a poner No, te vamos a poner Un ocho en filosofía Eso es En matemáticas Muy bien Son las dos asignaturas Que este trimestre Ha flojeado Que luego tu madre En vez de perseguirme Con una Plancha Eléctrica Para más datos Es decir Pues que Me traiga Un poquito de coca Que me gusta Un pastelito de coca Eso es Y que me dice De esa sonrisa Cómplice Mientras Entrevista De Pablo El defensor De la juventud Pablo El que va pidiendo Perdón El que va pidiendo Perdón a la gente Por haber llegado tarde A defender a la infancia Y a la juventud Con su nueva ley Claro Claro Amigos Pablo En la universidad Pues tiene un currículum De acoso A determinadas alumnas Es decir Que por eso Pues él se sentía Identificado Con esta puta cerda ¿Entiendes? Bueno Algún día hablaremos También de estos Putos pedófilos De mierda ¿No? Y de su simbología Y de cómo introducen Los mensajes Y de todo eso Y todo el pizza gay ¿No? Hablaremos Un día hablaremos Hablaremos Prometemelo Tranquilamente Prometemelo Mañana se lo vamos a dedicar Al tío Ferreras Yo te lo prometo Mañana le vamos a explicar Al tío Ferreras Cómo es la vaina Esa del satanismo Y para despedirnos Y para despedirnos Joto Vamos a ver aquí A una señora En Estados Unidos Que le pone Las peras a caldo A esos Níger manifestantes ¿Eh? Y que al parecer No le pueden hacer nada Porque es igual de oscuro Aquello Y entonces pues Mira Observa este vídeo Porque es muy interesante Cómo los confronta Every single last one of you Has got to be booked And registered to vote Every single last one of you We are Yeah Yeah So do me a favor Every single person Who work in these bodegas I am a resident here And you will fucking realize This resident doesn't look like Any of you Because she is black She has a fucking right To be masked But when you come in here With their fucking privilege And you take down This person That my community needs These houses These buildings Are dilapidated Because of fucking We don't have patrons here There are immigrants There are immigrants Take it to Wall Street To burn out To burn out ladero de votos en el ciudadano medio. Yo siempre me he hecho una pregunta que quizá tú me puedas responder, Coto, porque yo en un momento dado puedo entender que la indignación surja en un corazón joven, en un corazón inocente, que diga, me cago en la puta, esto lo voy a acabar yo, tenemos que detener esto en la calle, porque esto hasta aquí podemos unir. Pero, ¿por qué no empiezan por su coche? ¿Por qué queman siempre el coche de otro? Porque es una cosa rara, ¿no? No tiene mucha Claro, no tiene lógica, ¿verdad? Porque el coche primero lo tienes tú en casa, ¿no? Dices, joder, pues voy a quemar el mío. ¿Por qué no le pegas fuego a tu madre dentro de la casa? ¡También! ¡Coño! Sería una bonita manera, poética, manera de protestar, ¿no? ¿Por qué no le rompes los pistoles al coche de tu padre, al BMW de tu padre? ¿Por qué no lo quemas también? ¿Dónde trabaja tu padre? Eso es. ¿En los hot dogs esos de allí o dónde coño trabaja? O sea, que te trabaja allí, vete y rompe las cristaleras. ¡Claro! Y hínchate a mangar un hot dog de esos y te los metes por el culo. Por ejemplo... Que te pongas como Teresa Rodríguez o como la colado. Y lo mismo luego te tiras al mar, hijo de la gran puta. Y flotas. Claro, claro, es así. Así que es que yo nunca puedo entender esas cosas, de verdad. Porque yo, yo la verdad... Porque tú eres un fascista, hijo de puta. En el fondo va a ser que sí. Porque mira que yo intento que no. Yo intento que no. Y me resisto. Y me resisto. Yo lo digo a ti, que es que sí. Puedes estar absolutamente seguro. Puedes estar convencido de que no puedes ser de otra forma. Porque si no, tú entenderías que estas personas de buen corazón que se están manifestando como aquella invasión que pretendieron hacer por el sur de Estados Unidos, pues ellos cobran, tienen un salario por estar allí en las calles pasando frío, pasando calor, jugándose que un policía a lo mejor pues le dé un porrazo o cualquier cosa. O les pueda caer algo, tal, o les pueda caer una piedra que a la que ellos mismos... Bueno, no una cruz, porque eso pasa en el País Vasco. ¿Me entiendes? Pero a ellos les puede caer una estatua en la cabeza. Eso sí. O sea, que tiene su riesgo. Esta gente no es así como tú lo quieres plantear tampoco. Son valientes. Pero bueno, coño, ahí está. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no empiezan por su puta casa? Es que lo que no se... ¿O por su gorrio? ¿O por qué no se queman a lo bonzo, los hijos de puta? También. También, como hacían... Efectivamente. Eso sí es una protesta. Ese monje que se quema a sí mismo o le su polla muere. ¿Me entiendes? Se quemaban porque ya está prostituido también. O sea, no hay mayor prostituto y mayor hijo de puta que el Dalai Lama. Es un traidor de todas, todas. Pero aparte, eso también lo trataremos si queréis otro día. Pero yo lo que les pediría a estos hijos de puta a estos hijos de puta es que por lo menos se taparan y que no utilizaran las tarjetas de crédito de Antifa y de Black y de Black y de Black y de Black Matter para cobrar por el cajero la jornada laboral. Porque todo eso deja rastro. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, pues poco a poco iremos descubriendo estas cosas. Señor Matamoros, como siempre ha sido un placer poder compartir con usted estos momentos de lucidez por su parte y de estupidez por la mía. Muy buenas tardes y mañana... Es más bien al revés, es de estupidez supina por mi parte porque yo soy un absoluto subnormal y de ironía por la suya que es usted una persona iba a decir retrasada mental discapacitada pero no. Eso es usted mucho peor. Mucho peor. Bajo, bajo bastante. Usted hoy me ha demostrado a mí. Es usted una ameba. Todos estos últimos días me está demostrando que es usted un grandísimo hijo de la gran puta. Eso es cierto. Poco a poco nos vamos conociendo. Señor Matamoros, hasta mañana. Especial Ferreros, mañana. Especial Gorilas de la Niebla. Lomo plateado. Queridos un normales. Escucha. Ponnos a alguien a que nos vea. Ponnos a alguien a que nos vea que mañana vamos a por ti, guapo. Un beso grande. Hasta mañana. Hasta luego, Gordiflor, hijo de la gran puta. Mañana va. Venga, vamos haciendo amigos. Haciendo amigos. Los amigos de Florentino. ¡Que merezca ser florentino! ¡Cojones! Ya, ya. Hasta luego. Hasta luego. Ahí vamos a tener problemas tuyos. Adiós. A better life for who? For the oppressor? Well, that's not the case. That's why we're here today. What third world are you from? 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 Get your hands off of them. What the fuck of the problem? Get your hands off of them. What's your problem? Get your hands off of them. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!